y felicitamos también por haber llegado hasta esta instancia a Fernando Borrearán del Club Santos Laguna y a Luis Romo del Club Cruz Azul. A ambos muchísimas gracias por estar aquí. La mecánica ya la conocen, por favor le pedimos a los medios que tengan mantenida apagada su cámara, por favor, y enciéndanle el micrófono cuando se les dé la palabra. Empezamos, por favor, con Daniela López, por favor, tu pregunta. ¿Dani? ¿Daniola? ¿No? Bueno, seguimos con Adrián Esparza, por favor. Hola, buenas noches a todos. Adrián Esparza Oteo de TUDN. Una pregunta en específico para Luis Romo de Cruz Azul. ¿Cómo se siente Luis? ¿Cómo se siente el plantel, el grupo? A poquito menos de 48 horas de encarar una nueva final, una nueva oportunidad de romper con la sequía de títulos. Gracias Luis. Hola, buenas noches a todos. No, muy bien. Yo creo que muy motivados, con muchas ganas ya de vivir el momento, de disfrutar, de jugar la final. Yo creo que hicimos un gran torneo, una gran campaña y hoy tenemos ganas de cerrar con el broche de oro. Y frente a un gran rival como Santos, yo creo que va a ser una final muy linda y muy atractiva. Gracias Luis. Seguimos con Luis Jiménez, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Mi pregunta es para Fernando Gorriarán. Fernando, prácticamente tu primera final aquí en el fútbol mexicano. Se han escuchado muchas cosas de ti, muchos rumores de una posible salida del cuadro de la laguna, pero lógicamente estás enfocado en este partido tan importante para tu carrera. ¿Cómo encarar este partido contra un equipo muy difícil como es el del equipo del Cruz Azul? Buenas noches a todos. La verdad que va a ser un partido especial, para mí como para todo el plantel. Creo que hicimos un gran torneo también, supimos superar grandes adversidades, tema de lesiones, tema de COVID también. Entonces creo que nos toca disfrutar hoy en día el presente que tenemos y bueno, jugamos contra un equipo grande. la verdad que jugamos en casa primero con nuestra gente y la verdad que va a ser un placer y poder disfrutarlo y vivir este momento. Seguimos con David Espinosa, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. David Espinosa de Fox Sports. Mi pregunta va para Luis Romo. Luis, el equipo, el que llegue Cruz Azul a una final, a veces hace que sea inevitable recordar lo que han sido las anteriores después de aquel título del 97. ¿Cómo librarse justamente de esta presión que se puede generar por lo que ha sido esta historia negativa en los últimos años? ¿De qué manera zafarse de lo que implica tener en la mente, quizás para mucha afición para ustedes, el tener estos malos recuerdos y enfocarse únicamente en que justamente esta final pueda ser la que cambie la historia? Hola, David. Buenas noches. No, la verdad, acá no lo tomamos como presión, lo tomamos como una oportunidad más. El fútbol, le agradece a Dios, te da muchas revanchas, te brinda la oportunidad de mostrarte cada torneo en la Liga Mexicana. Cada seis meses hay un nuevo campeón. Entonces, es una oportunidad más. La verdad, el plantel está muy motivado. Yo en lo personal estoy muy motivado y con muchas ganas. Sabemos que en lugar de ser una presión, es meterte en la historia de un club, es devolverle esa grandeza. Entonces, lo veo como una motivación extra, no como una presión. Gracias, Héctor Tello de ESPN, por favor. Héctor, Héctor Tello. Gracias, buenas noches. Para Fernando Gorriarán. ¿Es el dinamismo de Santos Laguna la principal arma de un equipo que es muy sólido en todas sus líneas? ¿O cuál pudiese ser la mayor virtud de Santos para pensar en quitarles la etiqueta? Buenas noches, Héctor. Sí, creo que lo sabe casi todo el mundo. Nuestra ideología de juego, nuestra manera de jugar, que siempre jugamos de igual a igual en cualquier cancha. Somos un equipo que no se sabe defender. Entonces, creo que es algo que nos caracteriza, es una fortaleza que tenemos, tenemos esa dinámica que le ponemos al juego. Y más hoy en día que los árbitros están permitiendo jugar un poco más. Eso nos viene muy bien a nosotros, porque creo que a lo largo del torneo se nos ha perjudicado un poco el tema de que no se ha jugado tantos minutos como para nosotros marcar una diferencia que sí lo estamos haciendo hoy en día en la liguilla. Seguimos con Federico Olvera, por favor. Gracias por la pregunta. Bueno, son preguntas para Romo y para Gorriarán. Mucho gusto. Primero, muchas felicidades a ambos por haber llegado a esta instancia. Para Fernando Gorriarán, la pregunta sería, digamos, se cataloga al Deportivo Cruz Azul como el favorito para ganar esta llave y coronarse. ¿Ustedes lo entienden de esta forma? Y si lo entienden de esta forma, ¿cómo lo manejan o qué les ha dicho su director técnico? Buenas noches. Siempre he dicho lo mismo. El tema de favorito, ¿no? Lo catalogan ustedes, los periodistas, o mismo la gente. Las finales son partidos apartes. Las finales están hechas para ganarse. No importa de nombre, no importa de salario, de jerarquía, no importa de nada. Somos 11 contra 11. Y el que haga mejor las cosas se va a llevar el torneo. Como te digo, creo que eso de favorito es más tema de ustedes que nuestro. Gracias. Luis, buenas noches. Felicidades, Luis. Tú has sido baluarte para este equipo en esta temporada. Y bueno, ya lo mencionaba, el que mi compañero David sobre el tema de los fantasmas, que es inevitable mencionarlo. Ya diste una respuesta, pero en el cómo. En el cómo es, ¿qué les ha dicho los directivos, Jaime Ordiales, Juan Reynoso, para manejar este asunto que, bueno, es una realidad que no, todo el mundo lo habla, ¿no? ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué les dicen? ¿Qué dinámicas motivacionales para manejar esta situación? Sí, Fede, buenas noches. Pues realmente nosotros ya dejamos todo eso de lado. La verdad, ustedes lo hablan, ustedes lo van a seguir hablando cada momento y la única forma de cambiar esa historia y de que se hable en cosas positivas siempre o que se hable de Corazul de una forma positiva es lograr ese campeonato. La verdad, estamos muy metidos, estamos muy concentrados en lo que nos corresponde a nosotros. A ustedes les dejamos su trabajo que es hablar, que es comunicarle a la gente o dar su punto de vista y manejar lo que ustedes piensan, pero nosotros tenemos muy claro el objetivo. La verdad, yo creo, como se lo dije a tu compañero, nosotros lo vemos como una oportunidad más para hacer historia, no como una oportunidad más para algo negativo. Lo vemos todo positivo y lo vamos a pelear a muerte. La verdad, para mí los fantasmas están de lado porque no te digo que vamos a ser campeones el día domingo, pero lo vamos a luchar a muerte y eso cuando dejas todo dentro de un perno de juego es lo más importante. Gracias. Seguimos con Carlos Ruiz, por favor. Gracias, buenas noches a los dos y primero que nada felicitarlos. Primero una pregunta para Fernando Corriarán. Fernando, lleva a Santos ya varios buenos torneos con el profesor Almada al mando. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave para que por fin este torneo hayan podido llegar a la gran final? Buenas noches. Sí, creo que, bueno, este torneo estamos confirmando lo que venimos haciendo hace dos años. La verdad que el equipo, a pesar de haber perdido jugadores importantes, creo que siempre supo estar en lo alto de la tabla y pelear los partidos importantes. Creo que la clave fue corregir errores que habíamos cometido en liguillas anteriores, aprender de esos errores y, bueno, creo que hicimos partidos muy inteligentes en esta liguilla y, bueno, también los preparamos de otra manera. Gracias. Y preguntarle a Luis, lo has mencionado ya en varias ocasiones, ya tratan de dejar ustedes de lado ese tema de la sequía, pero sin embargo, dos jugadores que estuvieron en su momento en aquel equipo como Juan Reynoso y Óscar y Conejo Pérez están ahora en el cuerpo técnico. ¿Ellos les han dicho algo con respecto a esta final de cómo afrontarla o cómo tratar de sacar esos temas mentales? No, ellos principalmente nos dejan vivirla a nuestra manera, nos dejan disfrutarla, nos dejan que nosotros digamos todo como se nos va presentando. Obviamente nos piden el máximo de atención, pero simplemente eso te dicen que disfrutes, que esos momentos son momentos para disfrutar. Entonces, estoy muy mentalizado en eso. La verdad, también es mi primer final y la voy a disfrutar como muchísimo. la verdad, estoy muy motivado, tengo muchas ganas y eso es el énfasis que nos hacen ellos que disfrutemos, que es la gloria lo que estás peleando. Gracias. Daniela López, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Mi pregunta es para ambos. Voy primero con Fernando Gorriar. Anfer, buenas noches. ¿Cuáles son las virtudes que han observado de Cruz Azul y qué hará Santos para contrarrestar? Buenas noches, Dani. La verdad que es un gran plantel, es un equipo grande, línea por línea tiene grandes jugadores, pero bueno, creo que el equipo nuestro tiene hambre de gloria, lo ha demostrado en estos partidos y bueno, creo que tenemos nuestras virtudes como para poder lastimar al equipo rival y poder llevarnos a la serie. Gracias. Luis Romo, buenas noches. Daniela López, Guajardo de Fox Deportes. Sabiendo lo fuerte que es el equipo de Santos en casa, ¿cuál es la mentalidad de Cruz Azul? ¿Llevarse una buena ventaja de la comarca o cómo viene el equipo a enfrentar este juego? Sí, claro. Yo creo que sabemos lo dinámico que es el equipo de Santos allí en la comarca. Yo creo que es un equipo que te presiona muy bien, que juega muy arriba y somos conscientes de eso. Sabemos lo que tenemos que hacer, estamos claros a la idea del juego del profesor y tenemos que salir con nuestra mejor versión, entregarnos al máximo. Yo creo que va a ser un partido muy lindo y hay que jugar. Seguimos con Fernanda Arellano, por favor. Fernanda. No, bueno, Abigail Parra, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos, Abigail Parra de Mediotiempo. Mi pregunta es para Luis Romo. Mencionabas justamente que esta es tu primer final y que estás motivado. Sé que este tema es un poquito fuera del equipo, pero de alguna manera el hecho de que hoy comienzan a sonar los rumores de que podrías ser un refugio de la selección olímpica de Jaime Lozano te motiva aún más para cerrar de la mejor forma este gran torneo que has tenido y que si por ahí hay una pequeñita duda en la selección para los Juegos Olímpicos se aclare con este campeonato y que te vayas a Tokio con la categoría Sub-23 como refuerzo. Gracias. Hola, buenas noches. La verdad no había escuchado el rumor por lo que vi esto. Bueno, vi que salió la lista hoy de la semifinal que tenemos en Costa Rica y estoy en esa lista y la verdad lo he dicho siempre a mí me gusta estar en la selección me enorgullece mucho vestir la playera de la selección y al lugar donde sea voy a darlo todo la verdad me motiva vestirme siempre con esos colores y representarlo a mi bandera es lo mejor que me puede pasar entonces yo creo que ser campeón con Cruz Azul me ayudaría a llegar muy muy motivado y bien embaladito pero a donde vaya y a donde me toque mientras sea estar con mi selección lo voy a disfrutar mucho Ahora sí Fernanda estás por ahí ¿ahí me escuchan bien? Sí Sí Ok mi pregunta es para Fernando Gorriarán te saluda Fernanda Arellano de Socréditos MX preguntarte ¿cuál crees que sea la ventaja que tiene que tomar Santos tomando en cuenta que van de local pero si bien saben que son equipos fuertes y que Cruz Azul viene en su mejor momento que es la parte más fuerte que debe aprovechar Santos Laguna para sacar esta ventaja el día jueves Buenas noches creo que lo único que tenemos que hacer es disfrutar disfrutar el ambiente disfrutar el partido esta clase de partido no se da todos los días jugar contra un grande de México en tu casa con tu gente estadio lleno la verdad que son cosas que no pasan siempre como te digo va a ser un momento único así que que disfrutarlo obviamente con la responsabilidad de vida que nos estamos jugando mucho dejando la institución en lo más alto que se lo merece y bueno también darle la alegría a la gente que va a ser algo muy importante y muy lindo seguimos con Orlando Castelán muchas gracias gracias buenas noches para todos buenas noches para Luis y para Fernando una pregunta para cada uno Fernando hoy en día Santos se tienen que olvidar los números que se hicieron durante el torneo por el fútbol que han mostrado hay cualidades hay virtudes de Santos Laguna por llevarse esta copa por lo que han hecho futbolísticamente buenas noches como te dije anteriormente este equipo tiene hambre de gloria hay muchos jóvenes con futuro con ganas de saber lo que es levantar una copa la verdad que que va a ser un partido muy lindo de disfrutar para el público para bueno para todo el mundo porque nos va a estar mirando todo un país como dije anteriormente tenemos las armas como para poder lastimar a Cruz Azul y hacernos fuertes en casa y para ti Luis te saludo Orlando Castelán el servicio informativo del deporte hoy usted dice en un campeonato de ensueño que muchos de aficionados de sus niños no se lo esperaban por el inicio que tuvieron hoy en día Juan mencionó algo el partido o terminó el partido contra contra Pachuca que no ensuciaran la cancha que no ensuciaran lo que han hecho ustedes dentro de la cancha las cosas externas ¿cómo debe de manejar esto el equipo de Cruz Azul por todas esas cosas que se hablan ya muchos ya los ponen que no van a ser campeones que el campeonato ya lo puede tener Santos todas esas cosas ¿qué decirle a la afición Celeste en estas instancias de que ya están a dos peldaños de poder levantar una copa y acabar con todas esas cuestiones? Bueno Orlando buenas noches lo que Juan habló se refería lo tenemos claro nosotros eso lo hablaba para la afición la afición es la que la que a veces se deja guiar por las palabras que dicen las personas que trabajan en los medios que analizan y que hablan la afición a veces se deja llevar un poco por lo que hablan fuera uno que está dentro y que hace su trabajo día a día que se entrega al máximo que se esfuerza para lograr los objetivos realmente lo que hablen nos digan o puedan asociar la cancha a nosotros no nos afecta en nada y la afición que disfruten os dije desde creo que la jornada 7, 8 que empezaron a hablar de récords y de números yo no les podía prometer nada después de lo que pasó el torno pasado les dije que disfruten el día a día y hoy el día a día es el jueves y el domingo será la vuelta y lo tienen que disfrutar pase lo que pase nos vamos a entregar a la cancha y vamos a perder por ese título al máximo seguimos con Alberto Aceves muchas gracias Orlando gracias buenas noches una pregunta para cada uno primero para Fernando Fernando ¿qué tanto pesa conseguir una ventaja en el partido de ida de la final ¿qué tanto puede brindarles ustedes un poco de tranquilidad tomando en cuenta las series pasadas de la Liguilla en la que fue un marcador vital para los equipos que cerraban como visitante? buenas noches sí la verdad que es muy importante es un plus poder empezar en casa la serie con nuestra gente como lo dije nos hacemos muy fuertes acá sabemos que bueno podemos sacar una diferencia y bueno ir con otra tranquilidad a jugar a su casa la verdad que va a ser un partido lindo como lo dije ojalá que sea una fiesta que así se viva y bueno va a depender de cada uno de nosotros el poder darle la alegría a la gente y a toda esta ciudad que se lo merece gracias Luis buenas noches se habla mucho también del trabajo de coaching que ha venido haciendo el club desde hace tiempo en esta última semana en particular quisiera preguntarte para aquellos que desconocen en lo que se trabaja en estas sesiones que nos compartieras justo qué es lo que lo que se habla en estos días previo a la final en estas en este trabajo de coaching qué es lo que trabajan qué es lo que platican lo que ven qué es lo que refuerzan para que la concentración esté a tope para la final gracias no simplemente trabajamos con el coaching hacernos una familia yo creo que lo que hemos formado aquí como como equipo en Cruz Azul es una familia nuestros compañeros todo el plantel se hizo muy unido se hizo muy cercano la verdad hemos tenido una convivencia muy sana nos hemos hecho muy fuertes entre nosotros por eso como te lo decía ahorita lo que viene de afuera nos está rebotando porque estamos muy cerrados muy centrados en lo que queremos y y eso es el énfasis siempre tenernos el uno el uno el otro dentro y dentro y fuera de la cancha pero siempre saber que vamos a tener el respaldo de un compañero de un profesor y de todos en el club estamos muy fuertes anímicamente dentro y fuera del campo entonces eso es lo principal vamos con las últimas dos por favor Juan Carlos Monroy ¿qué tal Fer? ¿cómo estás? un gusto saludarte Juan Carlos Monroy de Once Diario ¿me escuchas bien por ahí? sí Juan Carlos buenas noches venga Fer preguntarte como has notado en lo que ha sido a lo largo de esta rueda de prensa del lado de Cruz Azul se habla mucho que de lo psicológico que los fantasmas que no sé cuántos años sin título de liga en Santos si toman como una ventaja el hecho de que esa presión anímica que no solo ha pasado en esta temporada sino en mucho tiempo para Cruz Azul de que no pueden ganar una final ¿ustedes lo ven como una ventaja precisamente en ese tenor en lo anímico en lo mental? no, no, para nada nosotros no no nos preocupamos cómo vienen ellos cómo están ellos anímicamente creo que eso es tema de ellos yo me preocupo por mi equipo por mis compañeros por cómo están y la verdad que están excelentes cada uno los veo entrenar y están con muchas ganas como lo repetí en toda la conferencia o sea veo a los jóvenes con hambre de gloria con ganas de triunfar y eso es lo que me queda lo que me importa a mí y sé que el jueves van a ser 90 minutos muy intensos para nosotros vamos a tratar de bueno de lastimar a Cruz Azul como lo dije tenemos nuestras armas jugamos con nuestra gente estamos en nuestra cancha tenemos que hacernos valer y bueno trataremos de de hacer nuestro trabajo y lo que pase en Cruz Azul es tema de ello y cerramos con César Caballero por favor muchas gracias hola Luis ¿cómo estás? buena noche te saluda César Caballero de ESPN la verdad es que escuchando toda la conferencia y viendo la seguridad con la que hablas de la posibilidad de ganar el título ¿consideras que este Cruz Azul es un equipo que simplemente ya perdió el miedo al fracaso? ¿que no conoce lo que significa la palabra miedo a ganar el título este fin de semana? hola buenas noches para serte sincero no pensamos en el fracaso eso es es un tema que hemos venido hablando solo pensamos en el éxito pensamos en en triunfar y eso es lo que nos han mantenido enfocados pensamos en ganar pensamos en hacer cada cada fin de semana mejor cada torneo todo el torneo siempre nuestro objetivo fue ganar y el día del jueves es ganar nuestro objetivo y el día domingo es ganar no pensamos en el fracaso y eso es lo que es el chip que hemos insertado en nuestras cabezas en nuestro día a día y eso es lo que creo que nos ha logrado nos ha llevado a lograr lo que hemos logrado pues muchísimas gracias a ambos a Fernando Borrerán del Club Santos a Luis Romo también a todos los medios presentes la afición que nos acompañó en este primer día de medios mañana los esperamos a la misma hora 9.30 para Carlos Acevedo y JJ Corona ya de cara a lo que será el primer día el partido de ida de la gran final muchísimas gracias de nueva cuenta este fue el día 1 de la semana de medios de la gran final del Guardianes 2021 de la liga BBVM